¡Vamos, vamos a la roda! ¡Momento del público! Bueno, ha salido a la roda, ha salido Alberto Moreno, a pista por Powell. También, y pece por Mukendi. También a Mahdi, también, es cierto. Y en el menor que vemos que ha habido un cambio de pivot, ha salido Yomi por Stoy Love. Ahí vemos en el bloqueo, habrá que ayudar, eso es, ayudamos. Ahora la ayuda ha sido más clara, más... Nos puede costar que otros jugadores reciban en composición de ventaja de Menorca, pero podremos cortar un poco ahí la sangría que nos estaba haciendo Jackson. Ahora se va Adri Mende con él a la esquina. Sí, no, no, es... Se busca los bloqueos y las mañas para salir. Pero sube el balón a Arroyo. Y es Willasso ya buscando el balón. Arroyo para el Willasso. Tamayo solo al triple. Tres para Tamayo. Se escapa un poco, Menorca en el marcador. 11-20 ahora mismo. Arramel Zoki para Jerry Matos. Jerry que busca el bloqueo de YPCE. Jerry que le va a atacar a Yomi. Para YPCE. Pita que pintó YPCE en el fútbol. Y entra Handa. Se desciende a Zoki. Que empezó el partido bien. Bueno, pues un pequeño respiro, ¿no? Porque va a descansar Jackson. Sale en su lugar al derete. Otro jugador importante. Y entra Germán Ali. Y Casanzi que va a entrar por Adrián también en la roda. Nueve puntos ya para Menorca. De ventaja. Vamos a ver si nuestro equipo puede recuperarlos poco a poco. Alderete, ¿no? Que primera canasta al poste bajo. Es un jugador que puede hacer un poco de todo. Vemos en la silla de cambio, Álvaro Sanz. Después de los años que estuvo aquí en la roda, vuelve Álvaro Sanz. Al igual que Tamayo, un jugador que estuvo aquí dos temporadas con nosotros. Hizo un gran baloncesto y tenemos un gran recuerdo de él. Bueno, vamos a ver. No me gustaría que me pusiera un bloqueo Yomi, Richie. Tomayo a la esquina Vamos a ver si podemos correr ahora Alberto Saca la falta de Tomaitz Y ya se dan dos tiros Tomaitz Y ya se dan dos tiros libres Gerban Ali. Tomaitz Y ya se dan dos tiros libres. Tomaitz Y ya se dan dos tiros libres. Tomaitz Y ya se dan dos tiros libres. Tomaitz Y ya se dan dos tiros libres consecutivos que hemos fallado y no nos permite, no podemos acercarnos así de esa forma en el marcador. Tomaitz Y ya se dan dos tiros libres porque todos tenemos la falta de Bialino. Recuperamos, a ver si podemos correr un poquito, Alberto Moreno, que le van a picar pasos que, en mi opinión, no son. No, si hablamos de paso cero, no. Pasos, que enfrentemos. Estas jugadas cada vez se pican menos pasos. Sinceramente creo que vencidas. Vamos a ver si podemos entrar en segundo cuarto con algo menos de desventaja. Esto es muy largo, queda tres cuartos y cuatro en el partido de vuelta, así que hay que seguir jugando. Otra falta de Germán Casanzi. Y serán dos tiros para Alderete. Primera vez. Es que vemos como Edwin Jackson, que habla con, por no, también para, jugadores, treinadores, ¿no? En la Premier. Bueno, pues Menorca sí está metiendo esos tiros libres, ¿no? La ventaja empieza a crecer, empieza a ser importante, ¿no? Ya a estas alturas de partido. Lástima. Iremos a la línea. Esperemos ahora anotar después de cuatro fallados. Sale también Cabrera, ¿no? Por Alberto Moreno. Vamos a ver si entramos en el partido poco a poco. Los puntos de la roda, los van a Matos. Vamos con esta posesión de Menorca. Aprieta Matos a Alvaro Sanz. Sale Jackson del indirecto. Ahí es cuando tienen que aparecer las ayudas. Ahí muy bien, ha ayudado ahora. Bien. Amate, van a la roda. Creo que poco a poco hemos ido ajustando la defensa sobre Jackson. Ahora mejor defendida en estos últimos ataques. Nos falta, quizá, ¿no? El ataque, ¿no? Encontrar nuestro ritmo. Y ven a la persona del número 8. Así, yendo por menos. Nos falta encadenar. Hay dos canastas seguidas, dos aciertos. Y coger confianza. Pero bueno, queda mucho todavía. Vamos a ver esta última posesión del primer cuarto. Parece que va a ser un aclarado para Matos. Uno contra uno contra Jackson. Y quedan tres segundos. Zamora protesta que algún segundo más pide. Yo creo que lo que tiene es que están paradas antes de que el segundo le ha mal parado. Como querido, el segundo le ha mal parado. Y mandamos un Miguelito de la Moderna para el banquillo de Menorca. Menorca saca a Pablo Suárez para evitar que Jackson haga la segunda falta en estos tres segundos que quedan. Bueno, pues después de... Han dado, ¿no? Unas centésimas más, creo. Y poco más. A Zamora no le parece bien. Bueno, pues a ver si podemos... Pues ahora es un segundo. Zamora que sigue... Bueno, vamos a ver... ¿Qué hacemos en este segundo? Arriba a Madi y nada. Lo han puesto un minuto. Vamos a ver qué dice la mesa. Porque lo lógico es que no la den por válida, como así es. No importa tu lugar de destino. Sabes que vayas donde vayas, siempre hay una parada obligada en... El sueño de Yemík. Hotel-restaurante El sueño de Yemík. Siéntete como en casa. Porque el compromiso de la Fundación no es otro que devolver la confianza que nuestros clientes depositan cada día en nosotros. Permitiendo crear una sociedad más justa, más culta y más sana. Levantada sobre los pilares de su obra social, cultural y deportiva que enriquece al pueblo de La Roda. Fundación Global Caja La Roda ¡Cómo me gusta esta furia! ¡Cómo me gusta esta furia! ¡Vamos La Roda! ¡Nuestro equipo de la oficina! ¡Somos uno más! ¡Y con uno más ganaremos! A la sombra de la Torre de La Roda, donde antaño se alzaba el castillo de Rovda, se extiende el campo manchego donde pastan nuestras ovejas. Entre rastrojos, barbechos y dehesas de encinas y romeros. Con su excelente leche elaboramos en finca Roda Noble nuestros quesos manchegos, la de sica y castillo de Rovda artesano. Siente el sabor de la mancha. Bueno, volvemos hoy que faltante el Juan José Lózano Jareño. Con el resultado del 13-24, comenzó el segundo cuarto. Y estamos mirando la estadística, el que ya son 12 puntos, Juan. ¡Vamos La Roda! ¡Que es de segundo cuarto! Sí, 12 puntos y casi todos al principio, ¿no? Después hemos ajustado mejor la defensa sobre él. Y bueno, primera jugada, primera canasta, a ver si poco a poco nos vamos soltando un ataque. A ver si Janta se entona un poquito también, que nos vendría muy bien. Que cuando está enchufado desde fuera, pues hace un mundo. Menorca que ha vuelto a poner su quiteto titular. Bueno, no, está Paul Molins en pista, que no había salido hasta ahora. A Roda de la ataca a Jerry Matos. Y se cueva de largo Steylon. Que bien lo hizo a Roda de la ataca a Jerry Matos. Se cueva de largo, totalmente. Y paramos, paramos. Está Jerry resentido. Y a la verdad, y a vamos la roda, vamos la roda. Queremos que pueda conseguir. ¡Quién a mucho, mucho! Uno de nuestros cuadros más importantes. Vamos a ver. Grande, grande Jerry. Este jugador es Anderoparici, eh? Si nos pasa o tío o a mí. Si me paro a mí, lo primero es que el partido se rompe Y lo segundo, que no me levanto hasta la semana que viene Pues estos son Mira, se ha levantado, ya está en vista Y seguro que le voy a dar la carrera Para buscar el valor Jolby que busca a Hansa No era mala, no era mala Pero un pase por el medio de la zona Muy difícil, me parece que estábamos ahí Bueno, ahora está el ataque de Menorca Arreglo, arreglo, arreglo Vemos como Gustavo intenta salir los bloqueos Ahora lo vemos, creo que es un directo Para la cuadra, voy a estar adentro Arreglo, arreglo, arreglo Arreglo, arreglo Arreglo, arreglo Bien, muy bien defendido ahora por nuestra parte Corre Matos La canasta Jackson no ha querido arriesgar una posible segunda falta Y gana con los Tomatos Bueno, sube la gran arroyo Con el nuevo Jolby Carvera Pegajoso como él solo El público pide acompañamiento De arroyo parece Que se va para adentro y la mete Como suena el itepalce en esta tarde Madre mía Matos que le quiere el balón en el postrebajo a Hanta Que está defendido por Alderete Se supone que podrá con él abajo Hanta que se da la vuelta Con la mano izquierda Y llega Mavi por detrás y la mete para abajo Mucho mejor la roda en este inicio del segundo cuarto En ataque Buenas opciones Y estamos ya a nueve puntitos Vamos a ver Esta defensa ahora Joga Molins Vamos a ver Jackson Taca la falta abajo de Matos Vuelve Miskovic por Alderete Y en la roda Mukendi Por Amadi Y vuelven también Por Willi Méndez Por Germán Casanzi Y por Matos Que va a descansar también Vuelve Miskovic Están puesto abajo esto y lote. Vamos a buscar. Vamos a ver. Dona el balón para el propio desarrollo. Que no entra. Corre. Corre. Están buscando esto y lote. Qué bien Buker tiene puesto abajo, buscándolo. Cuando llega ahí se hace un vuelo. de quien pone hemos entrado por la pista ahora mismo un gran amigo del club y es el segundo entrenador de la curva de APB pierde el balón Joelby, lo recupera el rollo que parece que lo va a atacar a Hansa se para estoy lodo de la gina no, Miscoby, pero lodo de la gina y la mete si, no está hablando corriendo estoy dando muchos problemas menos mal primero campeón de la roda se rellena Joelby Cameras y entra el torneo sin duda el torneo en la roda se rellena y el torneo se rellena se relleno la linea se relleno sigue el torneo y encima del torneo se relleno este torneo se relleno cuáles son los del torneo para el rollo Jackson mira lo que decimos ahora lo hemos frenado bien Jackson no más arroba hay lástima va a ser la bola para Norton vamos a Jackson nuevamente salir de los bloqueos Power saca la falta y la canasta dos para Power banda de Paul Molins primera para él Power que te da un tiro libre y parece que Caldereta va a entrar a la pista otra vez vamos que estamos a 10 que estamos a 10 que estamos a 10 para Power que lo falla que ya tenemos a pierda sin nube si la verdad que son detalles podríamos estar bastante más cortos en el marcador pero recuerdo así 5 fallos ahora mismo hay cabezas y no hay algo más vemos a Jackson que también puede jugar al poste bajo como en esta ocasión el balón el balón el balón el balón cocinó el balón el balón el balón para rollo el posto de bajo es prácticamente suyo el balón El número 2 es el puesto de Menorca Ha salido algo al sal Ha salido de Menorca Ha salido de Menorca Ha salido el dueño señor de Menorca El puesto de 1 A ver, mirad que falta Powell sobre Jashop Que estaba buscando por debajo Y Powell ha dicho que no Que no lo quería hablar Arroyo de 3, solo Y la meta Arroyo de 3 Menorca que se vuelve a escapar del Mercador Con otro arrocillo que acaba de dar Tito parece que quiere volver a poner a Matos en pista Es el jugador que más enchufado tenemos ahora mismo Powell que ataca Vaya gorrito le acaban de poner a Powell Guiñérez Y los duele ataque Y hay tiempo solicitado por el entrenador de la roja A Antonio Javier Lengoya Yomi, Richi pega unos oblicos Ok Y recordamos El próximo sábado El próximo sábado El próximo sábado El próximo sábado Internet imbatible Consulta nuestra oferta Te esperamos Infórmate sin compromiso En Telerroda Hoy nos encomendamos a la Virgen de la Macarena para ganar Y a la de los rebeldes No valor también Balón Balón Un segundo se nos va a acabar la posesión Pues se nos ha acabado la posesión sin jugar Al derecha, al poste con Miskowicz Que pierde el balón Vamos a ver si podemos correr Con Powell Y ahora sacamos Ahora ha podido que hacer canasta Y ahora que corre es Menorca Con arroyo Triple de Miskowicz Que no va a entrar Y el balón que se queda vivo Al final para Alberto Moreno Otro triple de Adriano en contraataque Este si entra Los dos equipos con menos de correr Los dos equipos con menos de correr Y dos para Alberto Moreno Y dos para Alberto Moreno Menorca que pide tiempo muerto El Hotel Flor de la Mancha de la Roda Dispone de 75 habitaciones Y amplios salones Para disfrutar acompañando su estancia De una gran variedad de platos típicos de la tierra En un ambiente manchego Y sin olvidar probar Los auténticos Miguelitos de la Roda No importa tu lugar de destino Sabes que vayas donde vayas Siempre hay una parada obligada en El Sueño de Yemík Hotel Restaurante El Sueño de Yemík Siéntete como en casa El interconnecto El 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 jugador de menor una que vale chupastaba, parece que se ha bajado un poco, no diremos su nombre como le acaso, eh. Le trae el balón en el juego de Tlamix, como no para Arroyo, Juan. Sube la bola a Arroyo, le damos nuevamente a Jackson, intenta salir de los bloqueos. Y bien defendido ahora por nuestro equipo. La bola ya está en Jackson. Muy bien defendido ahora. Claro, este es el problema, ¿no?, de tener que cerrarse tanto con Jackson. Al final hay más espacio para que otros jugadores puedan tirar y Arroyo creo que sí, perfecto. Es un único grupo. Vamos a ver ahora el sentaque, balón para el gol de Tlamix, aquí de Matos, que va a jugar uno contra uno. Muy bien en el centro y falta, saca la falta de Yomi. La gana abajo. Segunda falta de Yomi. Ah, no, ha sido la segunda de Jackson, ¿no? Un poquito de descanso para él. Y ya está en el centro y no está ahí. Y ya está en el centro y no está ahí. Y ya está en el centro de André. Y ya está en el centro del터z. Se nos está acabando la posesión. Natos bien para adentro. Quiero entrar, luego que para Juni. Y vuelve a la panamita. Vamos a ver qué sistema hace en esta ocasión. Los cuatro jugadores en línea de fondo. En entra a Rojo. Para el triple de Alderete, que no entra. Número uno de la roda, Alberto Moreno. Segunda también. Delderá Cabrera por él, me imagino. Por Alberto Moreno, con dos personales también. Lo tenemos ganando. Siento trozo. Camayo. Camayo es una pena. Se pierde el balón. Se lo recupera Drimente. Que bien Bukendi. Vaya gorrito de Yomi. Que lleva a dos espectaculares. Vaya mulles tiene Juan. Increíbles. Sí, es un jugador muy atlético, muy físico. Muy intimidador, ¿no? Y quizá, ¿no? Hay que meterla para abajo, ¿no? Para que no... Para no darle esa posibilidad a Yomi. Porque... Final, final, final de posesión. ¡Vamos, vamos, atacamos y reducimos! Más cambios en Menorca, vuelve Pablo Suárez. Que vemos que juega, ¿no? Las últimas... Los últimos segundos de... De cada cuarto. Se ha jugado para encargarse de... La defensa de algún jugador importante nuestro. Sube el balón Cabrera. Vemos como persigue Suárez a Powell. Balón para Méndez. Vamos a ver Mukendi al puesto bajo. Bien, buena acción de Mukendi. Último ataque previsiblemente, ¿no? Para Menorca de este primer tiempo. Arroyo que consume muchos segundos. Va a intentar dejarle los menos posibles a nuestro equipo. Juega el uno contra uno hacia adentro. Triple de Alderete. Que entra. Nos quedan cinco segundos. Pero perdemos el balón. Hemos perdido el balón por intentar atacar rápido, ¿no? En esos pocos segundos que quedaban. Lo hemos perdido. Quedan dos segundos y que... Y tengo la duda de dónde va a sacar Menorca, ¿no? Porque no sé por dónde va a caer de fondo, porque no ha llegado a tocar nadie el balón. Con lo cual tiempo es más que suficiente para que Menorca pueda anotar una canasta. Y recuerdo, 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 próximo sábado, siete y media, viajamos a Menorca. Tenemos nuestra mascota aquí, que se le ve por la pista. Saludando a nuestra gente. Por lo que tiene que terminar de salida, que se le ponen juntos. Por el bajo de diez. Vengo la descanso. Bueno, pues... Tiene que tener la menorca de fondo. Quedan dos segundos. Pues pocas dudas, ¿no? Podríamos tener dos segundos Y vamos a ver si buscan a Jackson O por el contrario es otro jugador el que asume ese tiro Vamos a ver nuestro equipo en defensa, si está atento Ahí sale Ay, pues mira, bueno, menos mal que el balón se ha quedado ahí un poco en tierra de nadie Y acaba el partido en este primer tiempo Con 12 puntos para Menorca, 28-40 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Bueno, la rola. Dos cuartos de calentamiento para lo mejor. Los mejores partidos. Esto ha sido para entrar en calor. Ahora, ahora se va a ver la rola. Ahora vamos a ir a una victoria. Y a animar a tecniciar. Bueno, pues vamos a volver. Volvemos con todos ustedes. ¡Gracias! 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 Gran ataque. Primer ataque de la roda. Muy bien movida la bola. Con criterio. Para buscar ese triple en la esquina. Y nueve puntos. Ya estamos a nueve, Richie. ¡Vamos! Sí, hemos empezado bien el partido con un triple de Fokke. Falta de abrir Méndez... sobre Steylock. bajar de hierza en el marcador. Se vea que ya es Mora. No se vea que ya está malo, perdón. Sentado en el barrio. Podemos recuperar un poquito. La rechazista está a rollo que está al derece. Primer tiro libre que falla Menorca que era el partido. Sí, está claro que la profundidad de la plantilla de Menorca ahí está. Pero estamos seguros que Jackson antes que después a volver a la pista. Falta personal. Personal del número 3 de la rueda Jerry Matos. Segunda. Bueno, la banda no para Menorca va a sacar el balón. Estará a rollo. Ahí está el balón. Cuando está Molins le ayuda a subir el balón a la rollo le descarga un poco de esa responsabilidad. Y... Menorca no para Menorca, una pata de la rueda. Ahí está el balón a la rollo. Ahí está el balón a la rollo. ha metido, con buena mano por fuera, el balón para Ramel, que busca alguien, el balón Balón Molins a Ramel Tonkis, que listo, ahí vemos, Monkis una mano, con el balón Molins. Juega Molins, que pierde el balón y corre Matos. Estamos a 10, otra vez, al berete con el balón, Molins, que está entrando más en juego en esta segunda parte, va para adentro Molins, y doblan, misma jugada que antes, para otro triple de arroyo, que no entra, otro rebote ofensivo de menor, que nos está haciendo mucho daño ahí, triple de arroyo, que tampoco va a entrar. ¡Gracias! 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 Porque el compromiso de la Fundación no es otro que devolver la confianza que nuestros clientes depositan cada día en nosotros, permitiendo crear una sociedad más justa, más culta y más sana, levantada sobre los pilares de su obra social, cultural y deportiva que enriquece al pueblo de La Roda. Fundación Global Caja La Roda No importa tu lugar de destino, sabes que vayas donde vayas, siempre hay una parada obligada en El Sueño de Yemík. Hotel-Restaurante El Sueño de Yemík. Siéntete como en casa. Hotel-Restaurante El Sueño de Yemík. Bueno, pues trae el balón al juego Alberto Moreno Que vuelve a pista Por Powell Matos Que coge el balón Vamos a ver si podemos volver a bajar de 10 otra vez Para volver a animarnos Alberto Moreno defendido por Arroyo para Mukendi Mukendi cada vez que ha atacado en el poste de abajo lo ha hecho muy bien Rammel Tres para Rammel Zonkis Que tampoco se lo piensa mucho cada vez que coge el balón en el triple Molins, como busca la Jackson todo el rato en ataque Es increíble Molins que le ataca a Mukendi que no va Balón para Rammel Y Alberto Moreno a correr otra vez Falta sobre Matos De Paul Molins Segunda del número 15 Paul Molins Juan levantamos esto Bueno, no es tarea fácil remontar ante este equipazo Pero bueno, hay que jugar hasta el final Después de este tiempo muerto hemos salido bien Hemos anotado un triple Hemos recuperado un balón Y ahora vamos a ver Alberto Moreno Hacia adentro Dobla para Mukendi Tonkis que va en esta ocasión para adentro Y rebote de Mukendi Bueno En un momento hemos pasado de 15 a 10 Vamos a ver si ahora Damos un arreón Nos metemos un poquito más en partido Hay que apretar en defensa Ahí estamos subiendo línea Bien Muy bien Lástima Se ha quedado solos Esto y lo saca el balón de ahí Triple de arroyo Y triple de arroyo Lástima El banquillo de Menorca sale loco Que me parece un poco fuera de lugar Celebrar así las canastas En este momento del partido Con todo lo que queda No entiendo muy bien por qué Tercera persona Número uno Alberto Moreno Cambia en las rodas Y retira Robert Tonkis Vuelve Hansa A pista Borramel Molins Para Tomait Vamos a ver Jackson Saliendo de los indirectos nuevamente Vuelve el balón a Molins Que es el que está generando más En este segundo Tiempo Busca Navajo Stoyloff Que no No anota en ese gancho Y corre la roda Alberto Moreno Y saca personal Saca la banda De Alberto Moreno Sobre Paul Molins Va a salir Amadi Peze Por Gulli Mugendi Y en Menorca Se sienta Stoyloff Y sale Yomi Y se sienta también Molins con tres faltas personales Y ha salido Alesta Mayo Pondrá el balón en el juego Alberto Moreno Para Amadi Peze Amadi que le da la nota A Jerry Matos Alberto Moreno Alberto Moreno Que quiere atacarle A Arroyo Balón para Hans En el poste abajo La tira Hans Dos para Hans Hanza Hanza que está pidiendo Una falta en el poste abajo Que no pitan Parece que se puede pegar Ahí abajo Por lo que hemos visto Una falta clarísima Menos mal que al final Ha metido Hanza a la canasta Porque si no Otro triple de Arroyo Que está caliente Creo que es el quinto Que mete Partidazo el que está haciendo Bueno nada Tenemos que seguir intentándolo Vamos a ver Sale Adrián ahora Busca Le saltan al dos contra uno En el bloqueo Y pierde el balón Adrián Alderete Vuelve a pista Por Jackson Y en la roda Entra Cabrera Por Adrián Sube el balón Arroyo Ahí el flash De Amadi Que vuelve Con el suyo Con su par Balón al poste abajo Para Miskovic Va a poner el balón en juego Alderete Cuidado con Arroyo Que está caliente Balón para Tamayo Falta en ataque Pide Flopin El banquillo de Menorca ¿Será por protestar? Llevan todo el partido Protestando Bueno Balón en juego Para Alberto Moreno Tamayo Perdón Matos Falta de Tamayo La cuarta de Alex Tamayo Juan A mí también nos ha pasado antes Hemos confundido a Matos Con Tamayo Es que por detrás Son muy parecidos Estamos acostumbrados a verlos Son parecidos Pero la camiseta No se parece ¿No? Un fallo Del año pasado De ver a Matos A Tamayo en la roda Que ahora por cierto Matos se sienta con tres faltas personales Y sale Eguid Jarson otra vez a la pista Bueno Maddie y Pece que busca A Matos Que tira de dos Dos para Matos Y esto sigue Matos que se pareja con Eguid Jarson Y Jolin Carrera Con Aldrete Eguid Jarson Que le busca el poste bajo Pero no puede Con Matos Le roba el balón Dos tiros libres Y personal sobre Hanza Que tendrá dos tiros Y falta personal De Miskovich Le dan un aviso Al entrenador de Menorca Aviso Después de estar Todo el partido Con el martillo Javier Zamora Ahora le dan el aviso Cuando creo que debería llevar La técnica Hace ya un rato Bueno Vamos con los tiros libres Para Hanza Primero dentro Hanza Que antes falló Los dos Y ahora Mete los dos Nos viene muy bien Para volver a ponernos De diez En el marcador Sube el balón Al desarrollo Eguid Jarson Defendido por Juelvin Que le saca la falta Son dos tiros Para Eguid Jarson Suena el Interpan Center Protestando a los árbitros Primer libre anotado ¿No? Por Jarson Un poco rigurosa ¿No? Tal vez La falta Creo que está nervioso Los tiros libres De Guiid Jarson No Pues mira Pues no se ha salido mal Porque Otra vez en el rebote ofensivo Nos vuelven a hacer pupa Bueno Vamos a seguir Balón para Matos Juelvin Cabrera Que va para adentro Alberto Moreno Buena penetración Bien doblado el balón Lo del banquillo De Menorca Empieza a ser La verdad Es que no lo entiendo ¿No? Que nos perdonen Los aficionados de Menorca ¿No? Que nos están escuchando Pero Pero no entiendo La actitud ¿No? Protestando todo Poniéndose de pie Los jugadores Segunda persona Del número 9 De Menorca Nikola Miskovic En un partido ¿No? Que tienen totalmente Controlado por el momento Si estuvieras tú Encima lleva en el partido Más que controlado No tienen necesidad De protestar De la forma que lo están haciendo Pero bueno Juega esto Y luego para Arroyo Con dos segundos de la posesión Se la tira Arroyo Y Arroyo que falla Hanza que ataca Y le pone un señor gorro De Gwych Jackson A Hanza Vaya saltito Ha pegado el bicho Tremendo Ese tapón De Gwych Jackson Si, si Tremendo Va a poner el balón En el juego Matos Que llega Alberto Moreno Matos juega por línea de fondo Y saca la falta de Stoy Love Serán dos tiros Menorca ya está en bonus Los dos equipos están en bonus Descanso para Arroyo No es nuestro día Desde la línea de tiro libre Un pelín de acierto más No se hubiera permitido Estar ahí Un poco más metidos En el partido Pero no No es nuestro día Otro fallo más Así es complicado Richie Juega Molins Balón para Jackson Que dobla para Molins Tiro liberado Y triple de Molins La ventaja se va ya A los 16 Matos que tira sobre Sobre la marcha Y vamos con el último ataque De este cuarto Que probablemente sea un aclarado Para Jackson Manda Jomi a línea de fondo Dobla el balón Al recibir el dos contra uno Jackson Y triple de Molins Otra vez liberado Que lo dan por válido Pues 16 puntos arriba En este final Sabes que vayas donde vayas Siempre hay una parada obligada En El Sueño de Jemic Hotel-Restaurante El Sueño de Jemic Siéntete como en casa En el Sueño de Jemic A la sombra de la Torre de la Roda, donde antaño se alzaba el castillo de Rovda, se extiende el campo manchego donde pastan nuestras ovejas, entre rastrojos, barbechos y dehesas de encinas y romeros. Con su excelente leche elaboramos en finca Rodanoble nuestros quesos manchegos, la de Sica y castillo de Rovda artesano. Siente el sabor de la mancha. Bueno, volvemos a la pista con el último cuarto. Con 16 puntos abajo, el último triple de Molins que nos metió en la cocina, revisando la estadística, 4 de 12 en tiros libres, eso nos está matando un poquito también. El acierto de arroyo en triples que lleva 5 de 9. Empezamos atacando a través de Paripese. Paripese que cinta, se sale para atrás y la mete a Madi y Pese. Menorca que no se relaja, sigue con Equi y Jansson y Alderete en pista. Ya ha hecho que cada vez que coge el balón es difícil que lo suelte. Misco 23, es que está muy calentito Juan, los jugadores de Menorca, al triple. Sí, mucho acierto desde la línea de 3, hoy para Menorca. Esto, ya te digo, la roda tiene que seguir jugando, ¿no? Hay que intentar dejar la diferencia, ¿no? Si no podemos llevarnos el partido, ¿no? Pues por lo menos dejar la eliminatoria viva para un partido de vuelta que va a ser lógicamente dificilísimo, ¿no? Ahí en Menorca, pero... Pero cuanto más puntos llevemos, ¿no? De desventaja de este partido, pues evidentemente más complicado será. Así que vamos a seguir hasta el final peleando. Otro libre más fallado. Venga, balón para Molins. Jackson para Molins. Penetra Molins, pierde el balón, se queda otra vez ahí el balón. Balón para la roda. Vamos, vamos, que es nuestro cuarto, el último y definitivo. Vamos, afición. Vamos, vemos la fundación. Global Caja la roda. Sube el balón Alberto Moreno. Juega con Matos. Que va a jugar en uno contra uno hacia adentro. Bien, muy bien. Lástima, se salió ese balón. Y se lo roban a Maddy cuando se iba a levantar. Paran el partido los árbitros. Y avisan mucho más barato el aviso a Tito que a Zamora, ¿no? En fin. Vuelve a subir el balón Molins. Sale Jackson nuevamente. Y Miskovic, que también ha mentido ya algún triple. Otro rebote ofensivo nuevamente. Que Menorca lo carga muy bien. Valderete pone el balón en juego sobre Jackson. Que se levanta según recibe. Bueno, en fin. Este jugador, que es un auténtico crack. Parece que no se le puede tocar, ¿no? Vamos. Es que no me ha parecido falta ni por asomo, Richie. Y él tampoco la protesta. Ni ha dado ningún gesto raro. Vete dos tiros libres seguidos. Tito se da la vuelta. Le echa las manos a la cabeza. En plan, que ha pitado. Tira el tercero. Y también lo mete. Va a salir Powell. Y se sienta Matos. Y en Menorca se sienta Paul Molins. Y sale Arroyo. Se va ya la ventaja. Este 18 puntos de Menorca. Pero bueno, quedan siete minutos. Vamos a intentar luchar. A ver si podemos bajar la eliminatoria un poco. Alberto Moreno que se va al aro. Dos para Alberto Moreno. Le atacó muy bien a Arroyo ahora. Y Arroyo que sube el balón. Buscando siempre a Jackson. Ataque. Jackson que le ataca al Alberto Moreno. Se hace un hueco. Se estira para atrás. Esa sí que me ha parecido más falta, Juan. Sí, está probablemente. Sí ha habido un contacto. Muy difícil defender a Jackson. Porque es capaz de. Con un jugador encima. Totalmente pegado a él. Pues elevarse y sacar el tiro. Echarse hacia atrás. Auténtico especialista en esas situaciones. Vamos, sube Alberto Moreno. Espera. Va hacia adentro. Balón para Powell. Que lleva tiempo sin anotar, ¿no? Me parece, Richie. Y ahora pierde el balón. No ha sido el día de Powell, ¿no? Hoy. Nuestro referente anotador. No ha tenido su día. Y bien que lo estamos anotando. Balonar para Arroyo. Que juega con Miscovich. Van a buscar al poste bajo Alderete. Que se hace su espacio. Finalmente falla. Nuevamente rebote para Menorca. Arroyo Finta y va para adentro. Y mete una canasta de mucha calidad. Tiempo muerto para la rueda. Y la ventaja ya en 20 puntos para Menorca. El Hotel Flor de la Mancha de la Roda dispone de 75 habitaciones y amplios salones para disfrutar acompañando su estancia de una gran variedad de platos típicos de la tierra en un ambiente manchego. Y sin olvidar probar los auténticos miguelitos de la Roda. Internet imbatible. Todo en uno para toda la familia. Fibra, televisión y telefonía. Infórmate ahora en Telerroda. Toda la televisión con más de 150 canales y televisión local La Roda. Fibra, móvil con cobertura 4G y llamadas ilimitadas al mejor precio. Sin permanencia. Entras y sales cuando quieras. Sin publicidad engañosa. Y sin sustos en la factura con precios bajos y estables. Consulta nuestra oferta. Te esperamos. Infórmate sin compromiso en Telerroda. Vuelve a la pista. Con power Alberto Moreno. Adri Méndez. Mukendi que vuelve a la pista. Y Ramel Zonkins. Menorca que sienta a Edwin Jackson. Y sale con el número 44 Pablo González que no había jugado aún. Sí, Menorca tiene una plantilla súper extensa. Pablo González es un alero que creo que tira bastante bien de tres. Y pues ahora tiene sus primeros momentos. Y seguro que también nos puede hacer Pupa. Sube el balón a Arroyo. Apreta Powell. Muy bien. Lástima. Estuvo a punto de robar. Ahora sí. No. Tampoco roba Alberto Moreno. Se va a agotar la posesión hasta el final. Se saca un pase muy bonito. Y rebote nuevamente de Menorca. Mucha calidad en este jugador, ¿eh? Richie. Muy bueno. Arroyo. Desde fuera y desde dentro. Tiene una facilidad para ver el baloncesto increíble. Adri Méndez que se la tira de tres. No va. Rebote va al Arroyo. Quedan cinco minutos. 55-75. Ganan Menorca. Y vemos a Álvaro Sanz. Pita falta en ataque del número 17. Estoy love. Y vemos ahora a Osanz en la chilla de cambio. Que parece que va a salir por Arroyo. Grandes minutos de Arroyo en pista. El número 24, Nacho Arroyo. Sí, pues podríamos decir también que Arroyo también es jugador de otra categoría superior. Bueno, vamos a jugar. Juega Tomkins. Méndez para Matos. Sale Powell. Y la falta para Álvaro Sanz. Pondremos el balón en juego. Queda todavía 4-53. Richie, mucho partido aún. Matos para Mukendi. Poste bajo. Ahí al principio del partido hizo daño en dos o tres acciones. Ahora hizo Pasos. Balón para Menorca. Menorca ahora no con sus dos principales anotadores en el banquillo. Jugando con Álvaro Sanz para Pablo González. Que falla el triple. Bueno, pues balón en juego nuevamente para la roda. Partido un poco descafeinado, ¿no? Ahora en estos momentos. Con poco ritmo, ¿no? Y nuevamente perdemos el balón. Vamos, vamos, seguimos hasta el final. Como dice la furia. Siempre hasta el final. Siempre roda. Juega Menorca Álvaro Sanz. Que recoge nuevamente el balón. Sale Pablo González. Stabilov en poste bajo. Que se hace su hueco y anota. Falta. Que no la... La gana abajo. Hanza vuelve por Tonkinz a pista. Ha sido la quinta falta, ¿no? De Stoyloff, creo recordar. Que se va eliminado. Y entra a pista Yomi. El saltarín. Uno por otro. Si no, tampoco pista quien haya de los dos, ¿eh? Bueno, quedan 3.40. Vamos. De 22 abajo. Pero Tito el otro día decía. Nunca he perdido en Menorca. Todo es posible, ¿eh? Uy, que saque. Qué bonita era. Powell de 3. Powell está ahí un poco descafeinado totalmente. Balón para Álvaro Sanz. Y le pitan falta a Powell. Que no está muy conforme de esa falta, ¿eh? El número 2 es de la roda, Shoko Powell. Segunda. Vuelve a poner el balón en juego, Álvaro Sanz. Que intenta hacerse un poco descafeinado. Que intenta hacerse un hueco. Balón para Pablo. Que la tira de 3 no va. Rebote para Gullin Mukendi. Y sube el balón a Adrián Méndez. Buscamos a Gullin Mukendi. Buscamos a Powell para Mukendi. Intenta hacerse un hueco. Y le pitan falta abajo. Parece que Álvaro Sanz. Gullin Mukendi que tendrá dos tiros libres para intentar recortar un poco diferencias. Juan, ¿levantamos en Menorca o no? Pues, la papeleta no es fácil, ¿eh? No va a ser fácil. Menorca es, como ha demostrado hoy, es un gran equipo. Y si encima que es un gran equipo, con la renta que se va a llevar. Pues, la papeleta es complicada. Está bueno. Finaliza el partido como finalice, ¿no? Y la eliminatoria no hay que quitar nada de mérito, ¿no? Nuestro equipo que ha hecho una gran temporada. Por tercer año consecutivo, metiéndose en los play-offs. Salvándose de forma holgada. Y para nosotros es un premio, ¿no? Jugar contra este equipazo. Vivir un ambiente, ¿no? Como el que se ha vivido hoy en el pabellón. Y ya está. Pues, si al final caemos con Menorca, ¿no? Hoy está claro que sí, ¿no? Hay que jugar el partido de vuelta. Y si finalmente somos eliminados, pues ya te digo. Pero no empaña el gran trabajo del equipo una temporada más. Tercera personal del número 4, Álvaro Sanz. Ha vuelto a rollo, a pista. Parece que no está muy contento con Álvaro Sanz, que lo ha vuelto a sentar con una diferencia más que factible para ellos. No ha jugado muchos minutos Álvaro Sanz en Menorca. Hizo, ya te digo, dos grandes temporadas aquí. Y Menorca este año no ha tenido tanta suerte. A ver, lógicamente no. Compite en el puesto con Arroyo, que es un jugador tremendo. Pero Álvaro Sanz también es un gran jugador. No le gusta a Zamora. Que se relaje su equipo. Y pide tiempo muerto por esa pérdida de balón. Porque el compromiso de la Fundación no es otro que devolver la confianza que nuestros clientes depositan cada día en nosotros. Permitiendo crear una sociedad más justa, más culta y más sana. Levantada sobre los pilares de su obra social, cultural y deportiva que enriquece al pueblo de La Roda. Fundación Global Caja La Roda. Fundación Global Caja La Roda. Javi Zamora no le ha gustado lo que ha visto. Pidió tiempo muerto y vuelven a pista Edwin Jackson y Tamayo. Quedan dos minutos veinte para acabar el partido. Dieciocho arriba Menorca. Pon el balón en el juego Tamayo. Bueno, que ya busca Arroyo, como siempre. Que sube el balón. Balón para el Guiyasso cada vez que está en pista. Tamayo que ataca. Para Toamich. Tres de Tamayo. Que no va. Y rebotaco de Adri Méndez. Le pita falta a Toamich. Dos tiros libres. Dos tiros libres para Adri Méndez. Bueno, lo que comentaba Juan, creo que, aunque vayamos de dieciocho abajo, creo que el año está más que salvado. Hemos salvado la categoría otra vez. Hay que dar una buena a Tito por tercer año consecutivo, metiéndose en playoff. Haciendo un temporadón, como siempre. Los tiros libres nos están matando hoy. Adri Méndez con el segundo que falla. Powell que fue a por el rebote y consigue el balón. La gran lucha de Chabón, Powell. Al derecha a pista. Se sienta Tamayo. No quiere ningún tipo de relajación, ¿no? Zamora y ha puesto, probablemente, ¿no? A su mejor... Bueno, prácticamente a sus mejores jugadores en pista. Nuevamente. Nuevamente. Para Jackson. Que va a agotar el tiempo de posesión, parece. Pide el directo. Ha salido como ha podido. Y en esas suspensiones es tremendo, ¿eh? Qué estético. Qué calidad. Qué calidad. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito, ¿eh? Muy bonita su mecánica de tiro, sin duda. Dos tiros libres en Mukendi. Falta sobre... Da el derecha sobre el Kerri Mukendi. Dos tiros libres para él. Quedando un minuto en el marcador. Bueno, no sabremos si será el último partido de este año en casa. Gulli que lo mete el primero. ¡Dentro! ¡Gulli Mukendi! Gulli que falla el segundo, pero coge su propio rebote. Que el balón que va para Powell de Hanza. Gulli que quiere atacar. Powell que se va al aro. Le ponen un gorro. No está muy conforme. Le pitan técnica a Powell. Aprovechamos este momento todos los números del sorteo de la rifa. Un tiro libre para Menorca. Todos los números de la rifa lo pueden ver. Y Tito Moya que cambia a Powell por Alberto Moreno. A la salida del pabellón junto al cartel de Corcho. A la salida del pabellón y en la parte delante de las enjaderas. Todos los números ganadores de la rifa. Bueno, pues sí, vamos a ir resumiendo el partido. Menorca ha sido superior. Se lleva una renta importante para el partido de vuelta. Jackson y Arroyo, dos jugadores muy destacados. Aparte del rebote ofensivo y el contraataque de Menorca. Muy bien jugado. Entonces, como decimos, se lleva una renta muy buena. Y hace del partido de vuelta casi un trámite. Hoy nuestro equipo no estuvo acertado. No encontramos ritmo de juego. Pero lo que hemos comentado antes, este partido era más un premio para nosotros. Esta eliminatoria. Así que hemos disfrutado de un gran ambiente. Y ponemos broche a una gran tembolada. Si finalmente somos eliminados. Que todavía queda un partido de vuelta, Richi. Bueno, nos queda el partido de vuelta en Menorca. Que intentaremos lucharlo. Eco y Yasuo que se tira desde su casa. Quedan seis segundos. Último ataque para Roda. De las escaleras laterales y a la salida al pabellón junto al cartel de Corcho. Ahí están todos los premiados. Balón para Hansa. Se busca Gulli Mukendi, que le hace falta. Tendrá dos tiros libres. Dos tiros libres Gulli Mukendi. Sesenta y tres, ochenta y dos. Arriba para Menorca. Al finalizar el partido diremos por megafonía los números ganadores. Repito. Al finalizar el partido diremos los números ganadores. Quinta falta personal de Toamich. Quinta personal de número tres, Joshua Taino Tomai. Y sale el derecho a pista para jugar estos tres últimos segundos que quedan. Bueno, hemos luchado durante los dos primeros cuartos que íbamos a diez puntos. No sabemos los tiros libres fallados que llevaremos. Gulli que tira el segundo y lo falla. Debote para Steylop, que ataca, que la tira. Bueno, aquí nos despedimos. Gana Menorca, diecinueve puntos. Un gran año para nosotros. Esperemos luchar en Menorca. Y a ver si volvemos a ver el liste para el center, Juan. Bueno, pues nada, despedimos la retransmisión. Ha sido un placer comentar.